Yo en lo personal, y en eso creo que con Carlos y Gonzalo vamos a estar de acuerdo, yo no estoy por una vuelta de tortilla, yo no estoy por una economía estatista, no estoy por violar la independencia del Banco Central, estoy por proteger el derecho de propiedad, estoy por tener una economía y una sociedad moderna, sana, no por ir a fórmulas del pasado que de nada sirvieron. El problema es que vamos a terminar, o en un chavismo de izquierda o un chavismo de derecha, si no somos capaces de ponernos de acuerdo, como muy bien dice Gonzalo. Fíjate tú, que el contrato social que nosotros estamos pidiendo, como lo decía Carlos, en términos de pensiones, en términos de salud, en términos de carga tributaria, son cuestiones que los países desarrollados europeos acordaron hace 100 años. Y la mentira más grande, o el gran mito, ha sido que, mire, necesitamos crecer primero para después poder tener equidad. Bueno, falso del verbo falso, porque si un mínimo estudio de la historia te va a señalar que los países partiendo por Inglaterra y Holanda, después de la Revolución Gloriosa, después por Estados Unidos y su primera constitución, que por supuesto la oligarquía no quería, y después hubo batalla civil, esos países lograron crecer porque lograron tener un contrato social equitativo al partir, no como consecuencia del crecimiento, ningún país inequitativo ha logrado mediante el crecimiento mejorar la democracia y sostener el crecimiento, nunca en la historia.